Música Wiatán, Sinaloa, con una gran sonrisa fue como Ana Lucía Cerna Roblern realizó su bautismo. En este lindo día, fue acompañada por sus padres, Perla Guadalupe Robles Atondo y José Roberto Cerna del Rincón. Como sus padrinos fueron escogidos Dali Colette Flores Atondo y Jorge Enrique Espinoza Atondo, ¿quiénes serán los encargados de vigilar que la niña siempre vaya por la senda del bien? Su abuela Angelina Sainz y sus bisabuelos María Atondo, Mirna del Rincón, Filemón Atondo y Edelmira Rubio le dieron a la pequeña su bendición. A Lucía durante la misa recibió las palabras que le dedicó el padre. Ana Lucía Cerna Robles, junto a sus padres, la bautizada, al lado de sus padrinos, sonrientes en la foto del recuerdo. Ana Lucía recibió todo el cariño de sus abuelitos. En esta nota.